Primero que nada, felicitarlo a ustedes, los misioneros, por el logro obtenido. ¿Qué significa esto? Lo que decían, siete maravillas federales ubicadas en distintos puntos del país y lo que significa para la proyección de la industria del turismo, empleo y lo que se viene. Es una bendición, como dije antes, tener en nuestra región litoral dos maravillas de la Argentina en una misma región. Esa es una gran ventaja que tenemos sobre las otras maravillas, pero tenemos que trabajar todas juntas para seguir adelante con el proyecto. Y esto también con criterios de conservación y de empezar a conocer lo que tenemos como ciudadanos argentinos, como parte de esta región litoral, para conservar y para cuidar también nuestra fauna y nuestra flora autóctona. Exactamente, y también para el desarrollo del hombre, cuidando todo eso, el desarrollo del hombre, de los habitantes de la región, que para eso está el turismo, es un repartidor de riquezas. ¿Y cómo es el acceso al bañado norte? Desde Formosa, bueno, a la gente que por ahí quiere conocer, bueno, cómo llegar, dónde encontrar información para conocer también una de las maravillas cerca de Misiones, así que bueno, compartiendo esta distinción del litoral. Bueno, la entrada principal, lo que es el bañado... Mira, el bañado de la estrella tiene más de 400.000 hectáreas, así que hay varios lugares de ingreso, pero el principal se encuentra en la cabecera de la ciudad de Las Lomitas, en el centro de la provincia de Formosa, que está a 300 kilómetros de la ciudad capital. Se puede acceder por la ruta nacional 81 y subir por la ruta provincial número 28, toda asfaltada, como así también por la ruta 86, que corre paralela al río Pilcomayo y descender por la 28. Ese es uno de los lugares. Hay otros lugares, por ejemplo, que es un bañado totalmente diferente en la zona de Fortín Soledad, donde hay palmerales y animales autóctonos y bueno, tenemos también en el bañado de la estrella más de 300 especies de aves. En la provincia de Formosa contamos con más de 500 especies de aves, de las 1.000 que hay en Argentina, así que el 50% de las aves de Argentina se encuentran en Formosa y 300 en el bañado de la estrella. Sin duda es un lugar para conocer durante todo el año, no hay temporada vasca para conocer los bañados de Formosa. Es un bañado cambiante, es estacional, pero todo el año se puede visitar. Lamentablemente el calor de Formosa es tan fuerte que recomendamos hacerlo en ciertas épocas del año, evitando enero, febrero y parte de diciembre, pero, como te digo, se puede conocer la otra parte del bañado que también está todo el año. Estamos muy contentos con este logro para Mine Clavero y que también es para la provincia de Córdoba. Estimamos que esto va a ser un antes y un después en la historia del turismo de Mine Clavero y de la provincia. Así que bueno, ahora tenemos un gran desafío para empezar a trabajar esta oportunidad. ¿Cómo vienen, con qué expectativas, digamos, entre la presentación de la plataforma, el trabajo que se viene y, como dicen, esta industria que crece y que se proyecta a nivel mundial? Bueno, con muchísima expectativa, con ansiedad, digamos, al lanzamiento de la plataforma de Visit Seven Wonders. Y bueno, ya empezar a trabajar, como yo recién comentaba, nosotros ya hemos empezado a mantener reuniones en el caso de Mine Clavero con la Facultad de Turismo y Ambiente, que depende de la Universidad Provincial de Córdoba, para tener un asesoramiento profesional y poder trabajar de la mejor manera posible, de manera sustentable y sostenible, esta oportunidad que ahora tenemos como maravilla natural. Hay una cuestión clave también que tiene que ver con el cuidado del medio ambiente, con la preservación y, bueno, criterio de un nuevo turismo, un turismo sustentable, un turismo que cuide y que, bueno, que sobre todo haga que esto permanezca. Bueno, eso es clave. La conciencia local, ¿no es cierto?, de todos nosotros en el caso de todos los minaclaverenses y también de imponer esa conciencia hacia todos los visitantes, básicamente es clave para, digamos, para que la maravilla, porque estamos hablando de maravillas naturales. Entonces, de ahí, digamos, se desprende de que es clave trabajar todo lo que es medio ambiente y todo lo que es sustentable y sostenible. Bueno, y por último, una invitación a la gente, bueno, que llegue hasta Córdoba, que disfrute de lo que es Mina Clavero. Bueno, sabemos, lo vimos, los que no tuvimos el placer de conocerlo, así por fotos, y bueno, que es una experiencia única que hay que conocer. Exactamente, los invitamos a conocer. Mina Clavero, aparte estamos en la provincia de Córdoba, digamos, el centro de la República Argentina, que tenemos muy buena conectividad aérea, tenemos un camino espectacular para llegar de Córdoba capital a Mina Clavero, el camino por las altas cumbres. Así que la verdad que, bueno, de fácil acceso para que puedan conocer y disfrutar de nuestra maravilla. Sí, justamente, bueno, un placer estar acá hoy en el Cataratas Day primero para la inauguración de Célula Misionera. Y sí, definitivamente lo más importante ahora es ver cómo se sigue con esto y creo que Visit Siete Mar es la mejor herramienta como para que podamos poner en valor estos siete lugares que han sido elegidos por la gente y, bueno, poder lograr que sea establecer este nuevo circuito turístico argentino que seguramente, como siempre pasa, a la gente le encanta esto de conozco estos dos lugares, no conozco estos cinco, cómo hago para hacerlo y hoy están dadas las condiciones desde el punto de vista de aéreos, desde el punto de vista de carreteras, infraestructura, como para poder tener un circuito que recorra todas. Bueno, y un orgullo para la Argentina también, porque, bueno, hablamos de destinos, siete destinos que fueron elegidos por la gente, pero también con criterio de sustentabilidad, con eso de conocer y cuidar nuestro medio ambiente. Sí, definitivamente creo que lo más importante de todo es el tema este de conocer para preservar, ¿no? Y, por sobre todo, fíjense lo bueno que quedó el mapa, ¿no? O sea, hay una maravilla en el sur, sur, sur de la Argentina, que se clasera Perito Moreno, tenemos Parque Nacional La Bolhuapi, un lago de montaña, tenemos selva misionera en el norte de la Argentina, selva, tenemos un bañado como Bañado a la Estrella, tenemos una salina, un desierto en Jujuy, tenemos un cañón en el medio de la Rioja, tenemos un río de montaña en Mina Clavero, o sea, toda la geografía de la Argentina está representada. ¿Más federal imposible? Imposible, imposible. ¿Y lo que implica esto? Fuentes de trabajo, inversiones, y todo lo que se viene, porque detrás de esto hay mucho trabajo que se hizo y mucho trabajo y la proyección de lo que se está por hacer. Bueno, justamente eso es lo que esperamos, que la gente de estos lugares comprenda la importancia de haber sido elegida Maravilla, la importancia de poder desarrollar, la importancia de poder marcarle a los inversores extranjeros o argentinos los lugares donde va a haber un desarrollo sustentable en la Argentina, porque la Argentina hoy es naturaleza, así que estos 7 lugares han sido elegidos para hacer naturaleza, así que la verdad que ya ha sido elegido por la gente. Bueno, y lo que se viene ahora para enero en la FIT, esta promoción de, bueno, dentro de las maravillas naturales del mundo, bueno, las maravillas argentinas, que también es una plataforma, una vidriera más que se suma y tracciona todo esto. Exactamente, ahora en el mes de enero, la presentación en FITUR en Madrid, y bueno, y todas las ferias internacionales que sigan, el próximo evento que vamos a hacer el 7 de mayo del año que viene para la inauguración de un año de la elección de las maravillas, como en 7 Maravillas Naturales Argentinas, y bueno, y todos los eventos que vayamos haciendo uno por uno.